Tu horóscopo personal de hoy jueves, Aries, del 21 de marzo al 19 de abril. No digas todo lo que tú sientas, ya que podrías tocar ciertos botones emocionales en otras personas y podrían terminar en discusiones. Es momento de callar, de escuchar, de aprender. Aquel que te critica será tu mejor maestro. Dinero, amor, negocios se enfatizan este fin de semana para ti. Tus números de suerte son el 7, el 5 y el 47. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo. Concentra tus energías en esas ideas nuevas y diferentes que brotan de tu mente. Remueve toda barrera que te limite, fortalece tu mente y verás milagros realizarse día a día. Envuélvete en actividades donde pueda desplazarte como guía, directora, maestra o jefa. Tus números de suerte son el 11, el 25 y el 3. Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio. Una persona a la que amaste con toda tu alma. Regresa a ofrecerte lo que ayer te negó. No confíes en palabras que carecen de fundamento alguno y mucho menos de alguien que te traicionó. Aprende de tus experiencias pasadas para que no vuelvas a caer en la misma trampa. Cuídate mucho en el amor. Y tus números de suerte son el 7, el 14 y el 10. Cáncer, del 21 de junio al 22 de julio. Evita toda relación sentimental complicada en donde más de una persona esté envuelta. No te lances con los ojos cerrados en aguas turbulentas. Echa un vistazo a tus sentimientos y pregúntate si realmente vale la pena seguir adelante con este tipo de relación. No te metas en triángulos amorosos que tú vas a salir perdiendo. Tus números de suerte son el 3, el 31 y el 6. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Ten siempre presente que la sombra proyectada es mucho más grande que el objeto. Conoce desde la raíz aquello que tanto te preocupa y que te perturba tus sueños. Infórmate, oriéntate, ya que el temor o el miedo casi siempre surgen de la ignorancia. Explora nuevas alternativas en el amor y en los estudios. Cuídate mucho. Cuida tu salud. Tus números de suerte son el 18, el 6 y el 22. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Atrévete a pedir lo que tú te mereces por tus talentos y por tus esfuerzos. Brilla con luz propia para que reconozcan tu maravillosa genialidad. Nuevos horizontes se abren ahora ante ti. Maneja inteligentemente el tiempo para que lo aproveches al máximo. Tus números de suerte son el 28, el 8 y el 29. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Pon en práctica las leyes del poder mental. Envíale a tu cuerpo mensajes con afirmaciones positivas de salud, fuerza, energía, vitalidad y sobre todo de mucho amor. Busca información sobre los alimentos que tú comes para que tomes conciencia de la manera en cómo te estás alimentando. Cuida mucho tu salud. Tus números de suerte son el 32, el 39 y el 16. Scorpion, 23 de octubre al 21 de noviembre. Espera ahora lo mejor en relación a tu trabajo, a tu estudio, en el amor. Las estrellas arrojan luz en tu camino hacia la prosperidad. Gozarás de la energía necesaria para emprender nuevos proyectos que te dejarán excelentes ganancias en el amor, en los estudios y en lo económico. Desde hoy, estás de suerte. Y tus números de suerte son el 4, el 41 y el 33. Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre. Tu vida social se enfatiza. El momento es ideal para visitar viejas amistades y organizar reuniones sociales, especialmente en tu hogar. A tu lado está la suerte, tanto en el aspecto sentimental como material. Todo lo que te rodea está imantado de energía positiva. Desde hoy, cuídate mucho en el amor. Alguien muy cercano a ti te quiere traicionar. Tus números de suerte son el 11, el 22 y el 15. Capricornio, 22 de diciembre al 19 de enero. Tiempo de pensar un poco más en ti. En tu paz, en tu salud y tu felicidad. Tu visión y tu sentido práctico se enfatizan. Sabrás exactamente lo que te conviene si es que ha podido superar traumas y problemas del pasado. Mirarás la vida de una manera muy diferente. Y tus números de suerte son el 2, el 4 y el 19. Acuario, del 20 de enero al 18 de febrero. Conversa, habla, comunícate efectivamente y con palabras simples. No siembres duda donde antes arreinó el amor. Controla el lado emotivo tuyo y trata de ver las cosas desde un punto de vista más lógico, realista. Expresa sin miedo alguno tus cualidades positivas. Desde hoy, tranquilízate, cálmate, deja los nervios para que puedas progresar. Y tus números de suerte son el 7, el 3 y el 15. Pisis, del 19 de febrero al 20 de marzo. Sé realista en todo lo que tú lleves a cabo en el día de hoy. Y si estás de fiesta de cumpleaños hoy, felicidades. No te dejes impresionar hoy por palabrerías o pretensiones de personas que aún no han podido realizarse en la vida. Porque viven solo de las apariencias. Sigue el ejemplo de aquello que han triunfado y han prosperado en la vida. Proponte hoy ser feliz, cuidar mucho tu salud. Y tus números de suerte son el 36, el 1 y el 33. Todos los días, tu horóscopo personal aquí en YouTube, José Canalda. Suscríbete, compártelo con tus amigos. Hasta mañana, si Dios quiere.